Buenos días a todos. Pues me ha tocado dar la presentación más complicada, porque es la que va 15 minutos antes del descanso y me imagino que estaréis todos deseando llegar a ese momento. Pero vamos a intentar ser rápidos e intentar dar una visión del mercado, cómo la reparación puede ser una alternativa al desarrollo de la construcción. Evidentemente, se ha hablado mucho de esto y hay datos públicos en los que todo nos hace prever que en los próximos años se van a orientar más hacia lo que es reparación, refuerzo y más que hacia construcción nueva. Antes de entrar en esto, sí me gustaría presentar un poco lo que es la asociación ARPO. Dentro de la asociación hay una parte que se dedica a ser un poco observatorio del sector e hicimos una encuesta entre el gremio y dio unos resultados que, bueno, que de alguna manera refuerzan esto que estamos diciendo. Perdón, F5. Ah, correcto. Luego pasaremos a contar una guía informativa de soluciones técnicas que también se ha desarrollado dentro de lo que es la propia asociación, en el que, bueno, pues similar a las que se han presentado anteriormente, también lo divido en diferentes partes, la parte de inspección, la parte de proyecto, la parte de ejecución. Y, finalmente, pues también presentaré una guía que se ha orientado más a la recopilación y al resumen de normativa dentro de los diferentes grupos de trabajo que tiene la propia asociación. Y que, bueno, que en esta concretamente lo que se pretende es recopilar la normativa española, europea e internacional, pues aproximadamente unas 78 normas y que, en este caso concreto, pues fue liderado por Carmen Andrade y que ya está, ya está también disponible. Y con eso remataremos. La asociación, pues que es una asociación relativamente joven. Nacimos en el año 2010 y la orientación de la asociación es aunar al colectivo de empresas especializadas en reparación, refuerzo y protección, no solo desde la óptica del fabricante o de la óptica del calculista, sino también desde la óptica de la empresa especializada y expertos que pudiesen aportar, pues toda su opinión, desde luego, para, sobre todo, hacer una labor puramente divulgativa o el reconocimiento expreso de las actividades de reparación, refuerzo y protección. Establecimos también un protocolo que, además, está en marcha para la acreditación de empresas en estas actividades especializadas. Lo que se pretende es desarrollar un carnet, sobre todo desde el punto de vista que sea útil para el aplicador y que ese carnet genere una diferenciación con otras empresas que puedan estar operando en el sector. Realmente es un sector muy atomizado, un sector en el que ahora mismo se podría considerar que existen unas 1.200 empresas que se pueden dedicar a labores de reparación, pero pensar que tan solo unas 30 o 40 concentran el 70 o el 80% de la cuota de mercado en este negocio. O sea, que es un sector muy polarizado e existe mucha intromisión. Crear una red profesional en todo el territorio nacional, en la cual se desarrollan encuentros regulares. Por ejemplo, ayer tuvimos un encuentro en Valencia, en el que se hizo la divulgación de la guía, informar los diferentes métodos de trabajo del gremio, mejorar la formación del personal de las empresas y preparar a las nuevas incorporaciones para el gremio. Y yo creo que lo más importante es promover la cooperación entre todos los agentes relacionados con el desarrollo del gremio. Bueno, el mercado. Vamos a intentar ajustarnos un poco a lo que son los… al daros algunos datos para pensar en positivo. Aquí veo muchas caras jóvenes y yo creo que dentro de… Yo también soy técnico, pertenejo a la empresa SICA y llevo el departamento de la parte comercial de rehabilitación y refuerzo. Y dentro de los compañeros de la carrera, pues desgraciadamente estamos ahora pasando un momento no fácil. Todos los que son ingenieros de caminos, obras públicas, arquitectura… Pero yo creo que esto puede ser una salida. Puede ser una salida y yo creo que nos tendremos que orientar. El mercado está cambiando. Pensad que en Europa el 40% del negocio de construcción es reparación y es 60 obra nueva. Aquí ahora mismo tan solo es un 20% reparación, 80% obra nueva y eso tiene que ir convergiendo hacia lo que es Europa. También es cierto que España empezó a desarrollarse de una manera seria a partir de los años 80, tanto desde el punto de vista inmobiliario, incluso de obra civil. Y pues dentro de poco las estructuras empiezan a tener 50 años. Y algunos datos que nos hacen pensar en positivo, pues pensar que hay más de 25 millones de viviendas, de las cuales la mitad tiene más de 30 años y 6 millones más de 50. Por lo tanto, hay un parque inmobiliario que reparar tremendo. La Unión Europea nos pide converger y cumplir unos objetivos de energía y cambio climático, la conocida ley 20-20-20. Y concretamente la reducción, España tiene que reducir un 10% de las emisiones de gases invernaderos. Y para eso desarrolló una ley que se conoce en el mercado como la ley de las tres R's, que generó mucha expectación, que se lanzó en abril del año pasado. Y que, sobre todo, intenta regular un poco el proceso de rehabilitación, regeneración y renovación. ¿Algún otro dato importante de lo que puede ser mercado? Pues tenemos en España 31.000 puentes construidos y, antes de los años 80, el 58%. Pensad que ya tienen más de 50 años y, cuando haya…, cuando la Administración tenga recursos, pues me imagino que empezarán a sufrir. Hay que modernizar las estructuras de generación de energía. Por ejemplo, pensar también que ha habido un boom de energía eólica. Hay 19.000 torres eólicas en España y más del 50% con problemas en las cimentaciones. Otro nicho de mercado para lo que puede ser el negocio de reparación. Habéis visto que en los últimos presupuestos generales del Estado la inversión en estructura hidráulica ha sido el único capítulo que ha incrementado. O sea, se piensa que el Plan Hidrológico Nacional será el gran plan de la próxima legislatura del Gobierno, si volviera a repetir, volviera a ganar. También habéis visto que hay un aumento de la actividad turística, un 5% anual, más o menos al año, y eso está creando una regeneración del sector hotelero. Prácticamente en todas las zonas de costa hay grandes actuaciones de reparación, regeneración de hoteles, modernización. La normativa se está convirtiendo en más exigente. Ramón mencionaba el nuevo Código Estructural, previsión de salida 2015. Y luego, la Administración se preocupa por el tema y hay planes de subvención en todas las comunidades autónomas, ayuntamientos. Por ejemplo, estáis viviendo ahora que hay una avalancha de demandas o hay un boom sobre la mejora de las condiciones térmicas de los edificios. Pues eso, al fin y al cabo, también, aunque más del punto de vista de aislamiento, pero también no deja de ser reparación y refuerzo. Como mencionaba, dentro del gremio se hizo una encuesta en el sector en el que se respondieron aproximadamente 31 empresas que, dentro del perfil de esas empresas, pues podían representar tranquilamente el 50% de la cuenta de mercado. De esas empresas, ¿cómo se segmentan? Pues el 36% se dedicaban a reparación y refuerzo de edificación, 45 obra civil, reparación y refuerzo de otras estructuras, elaboración de proyectos y 42% de otras actividades. Esto era más o menos la segmentación de las actividades de estas 31 empresas, cómo se dividían. El tamaño de la empresa de reparación que hay ahora mismo en España, pues podéis fijaros que son, como decía antes, está muy atomizada. Entre 1 y 3 millones de euros tenemos al 33%, entre medio millón y un millón al 23%. O sea, son empresas pequeñas, realmente empresas de gran tamaño que se dediquen a este negocio, pues tenemos no más allá de un 20-25%. Y lo que se le preguntaba y lo que interesa y lo que viene más a cuento es cómo ven, cuáles son sus previsiones en el año 2014 con respecto al 2013. Si esta encuesta la hubiésemos hecho en el 2008 o 2009 con respecto al 2008, pues indudablemente la campana hubiese cambiado. En vez de tener un 41% que piensa todo el mundo que va a crecer, se hubiese pasado, hubiese ido hacia la parte derecha de la campana. O sea, hay una sensación de que esto está mejorando y eso se ratifica sobre todo porque prácticamente una gran mayoría va a empezar a invertir en maquinaria, productos consumibles, etcétera. Y al mismo momento prácticamente un 33% piensa en incrementar las provisiones respecto a su…, o sea, las previsiones con respecto al incremento de plantilla. Habéis visto que la última encuesta de población activa, después de muchos meses, en el sector de la construcción ha empezado a dar saldo positivo. Se está volviendo a contratar más técnicos y más personas relativas al negocio. No digo que sean en reparación, pero eso es un dato positivo. Voy a pasar muy rápidamente en la guía informativa, que fuera tenéis unas copias que ha lanzado la asociación. La guía, a diferencia de las otras guías que se han presentado, tienen un claro objetivo y es una sencilla introducción de las técnicas de reparación. ¿Y por qué sencillas? Hemos intentado…, la guía se ha elaborado entre los diferentes componentes de la asociación y lo que se ha intentado es bajar la carga técnica de todas las partes que pueden componer un proceso constructivo, un proceso de reparación. ¿Por qué? Porque el público al que se dirige o lo que se pretende es que cualquier usuario que pueda contratar una reparación entienda lo que es una reparación. Desgraciadamente, la reparación tiene un problema y es que es uno de las…, es un trabajo que no se ve, que no tiene…, que la estética pasa a un segundo plano. En muchos proyectos la gente gasta mucho dinero en los factores estéticos, que son los que realmente venden, y muchas veces se pasa por alto lo que realmente es la vida del edificio, que es la reparación. Por lo tanto, lo que se pretendía con esta guía es darle un giro para que cualquiera que lo leyera, administradores de finca, personal no técnico en definitiva, pudiera entender lo que es un proceso de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Se divide básicamente las partes que todo el mundo conoce, servicios de fase de inspección, que fueron elaborados por una parte, por una ingeniería que está dentro de la asociación, pruebas de carga, inspecciones básicas, inspecciones principales, especiales. Los servicios en fase de proyecto, análisis de patología, daños específicos de la cimentación, daños estructurales, daños no estructurales y el estudio de proyecto. Y luego los servicios en fase de ejecución. Hay una pequeña parte de presentación, servicios de reparación, servicios de refuerzo, que Ramón ha descrito perfectamente, servicios de protección. Dentro de los servicios de reparación, pues se entra en los mismos capítulos que se han comentado anteriormente. Insisto, con una descripción muy sencilla, servicio de refuerzo, diferentes tipos de refuerzo que pueda haber. Ramón, por ejemplo, ha mencionado fibra de carbono, pues aquí se habla de postesados, refuerzos mediante incremento de secciones con hormigón o mortero, pegado de chapas, adición o reemplazo de armaduras pasivas. Finalmente, la protección. Pues exactamente igual. Extracción de cloruro, protección de corrosión, que se ha hablado también anteriormente, saneo con agua, etcétera. Y para acabar, pues también quería presentar la anterior guía. Está publicada en papel, la tenéis ahí fuera, y esta está disponible, pero solo mediante descarga electrónica. Y lo que se trata es de resumen de la normativa. Como decía antes, 78 normas están consideradas a nivel internacional, nacional, europeo, relacionadas con la actividad de reparación y refuerzo. Y lo que se ha intentado es resumirlas, plasmarlas en un documento y una breve descripción de cada una de ellas. Indudablemente, el marco normativo cada día es más complejo, no solo de esta actividad, sino en cualquier otra a la que te puedas dirigir. Y luego, esto es una guía que puede ser de gran utilidad. Estos son los puntos que tocan. Hormigón, revestimiento, mortero de reparación, inyecciones, unión estructural, anclaje, resistencias al fuego, alimento externo, o sea, etics y membranas. Y insisto que puede ser descargada directamente en la página web de la asociación. Bueno, pues yo no quiero extenderme mucho más. La pretensión era dar una visión rápida de lo que es el mercado, lo que está haciendo la asociación. Creo que me ha ajustado suficientemente bien al horario, cosa que agradeceréis todos. Y para cualquier cosa, pues ahí tenéis mi contacto y gracias por la atención.